Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2 Vamos a retomar por fin la serie, ya que estoy un poquito mejor de la garganta y estoy un poco más libre Habrá que aprovecharlo sin dudarlo A ver, a ver, en el capítulo anterior, ¿qué pasó? Ah, sí, estuvimos ayudando a Gamlem, a nuestro tío Gamlem con su misión para ponerse en contacto con su hija Y la verdad es que con nuestra prima Y la verdad es que al final la cosa ha salido bastante bien También nos han dado una serie de misiones secundarias bastante interesantes, la verdad Tenemos que hacer algunas misiones de campo Pero bueno, cositas sencillitas También estuvimos haciendo otras misiones para intentar evitar la lucha interna entre los templarios y los magos Últimamente la cosa está muy muy bien Pero bueno, poquito a poco Justicia nada No, he dicho que no Vamos a sacar las minas Ah, es cierto, es cierto, es cierto Nos encontramos con la hermana de Nathaniel Que es un personaje bastante, bastante importante del Dragon Age Origins De la DLC de... ¿Cuál era? Sí, la de la fortaleza de Amaranthi Ahora mismo no recuerdo cuál era Que es donde conocimos también a Anders y a Justice Así que, y eso, y ahora ha regresado ese personaje Y bueno, para aquellos que no lo sabéis Yo escogí la ruta de llevarlo, convertirlo en un guardagris ¿Vale? Para así poder purgar todos, digamos, todas las cosas malas que hizo su familia Pretendía suicidarse Pero nosotros le dimos como un propósito en la vida Por decirlo de alguna manera Y sin más dilación vamos a cumplir esas misiones secundarias Que parecen las más interesantes A la fuga Oh Tenemos un mensaje, vamos a ver un mensaje Ahora mismo ya lo único que falta realmente en el juego son las misiones secundarias Puesto que la misión principal, principal Isabela Todos quieren jugar con la campeona de Kirikway La señora Amel, nuestra madre Hola Mavari Wow Que mono Mavari Precioso Ya no me hice nadar A ver que quiere Isabela ¿Qué haces Isabela? Los fantasmas del pasado Cuenta conmigo Eso te pasa a Isabela por no arreglar los problemas en el momento que merecen Siempre vuelven De alguna forma Lo matamos Podemos usarte como cebo Yo estaré ahí Eso te lo por segura De acuerdo Vámonos Nueva misión Nueva misión No hay descanso para las malvadas Bueno, pues ya que tenemos esta nueva misión Vamos allá Me imagino que tendré que llevar a Isabela Mierda Mierda Tengo rumores Tengo rumores, pero no sé que es cierto y que es exagerado ¿Te peleaste con el líder Kunari? ¿Te acuestas con la camitana de la guardia de la ciudad? ¿What? Eso no es cierto Mataste a un dragón en Ciudad Oscura No todo puede ser verdad Eso es mona amiga O sea, ¿qué me estás contando? Yo me acuesto con Fenris Es emocionante oír las historias y pensar Es mi prima Escríbeme y dime qué tal te ha ido Quiero noticias A cambio te contaré cotillos incriminatorios sobre tu tío preferido Atentamente Charade Eso lo hicimos en el vídeo anterior Nos encontramos con nuestra prima Después de no sé ni cuantísimos problemas Vamos allá Eh, no, ha dicho que era de noche, ¿verdad? De noche en los bordeles Entonces, alta ciudad, ¿puede ser? Bueno, pues vamos a intentarlo Alta ciudad, de noche Vamos a ir The Bullying Rose Ya te tengo a ti, Fenris Para protegerme de todos los males Atributos Bueno, antes que nada Espérate Antes que nada Te vamos a poner Dagas Que no tienes, amiga Nada Perfecto Se supone No, por aquí no es Barrio del Farol Rojo Barrio del Farol Rojo The Blooming Rose A ver qué nos encontramos Gamble No, hombre, amiga Mierda Mierda Me perdió el diálogo Me perdió el diálogo ¿Estás listo? Sí Creo que sí Ahora Esto tiene que ser convincente Y te necesitas ser creativos Me llamar nombres Incluso me apete Estás listo No importa lo que haga Velasco es un hijo inteligente Si te agarras Él te va a notar Esto será divertido Me perdió Convincente No te preocupes Ahora me hacen nerviosa Me gustan tus nuevas espadas Me gustan tus nuevas dagas, Isabela Son muy bonitas Oh, hola Dios ¿Qué? ¡Venga aquí, tú! ¡Squete! Espero que tengas una buena razón Por interrumpir mi tiempo privado ¿Qué es el inglés? ¿Qué es el inglés? ¿Presente para... ¿Qué? Soy la campeona de Kirkwall Tengo que pensar ¿Consideran una venganza? ¿Consideran una venganza? ¿Recuerdas la vez que te saliste con el termo de Coslan? Por algún tiempo Un token de nuestra apreciación Es más que lo que le vale ¡A la rescate, entonces! ¡YES! ¡Al rescate! Espero que Isabela No se haya enfadado mucho Por ella ¿Me da penilla? No, en verdad, no Es una lianta Así que, ¿por qué? Y si no vamos a por ella ¿Qué pasa con Isabela? Vamos a ver Vale Esto también Esto también Vale Vale, ahora que Aquí Los que salen de la ciudad Baja ciudad Vale Hay descanso para los malvados No No lo hay No hay descanso para los malvados Seguidor de ella En verdad En verdad Podría coger a ver A Barrick Pero se me ha olvidado Como tú Te encargas ¿No Andres? Seguidor de ella No tengo ni puñetera idea ¿Quién es eso? Oh No lo sé No lo sé, de verdad De la arcada Oh, la gaza Vale Vale ¿Más seguidores de ella? ¿Pero esto qué es? De Jenny la roja Va Pari Al ataque Oye Oye Pero que gratuito De verdad De verdad No lo entiendo No sé ¿Qué es eso De seguidor de ella? Ni idea Joder Pero nos estamos encontrando Cada vez más Bueno señores A ver A ver Se acabó la tontería Abajo Ya esto Se acabó La tontería Me cambio A los muelles ¿A los muelles que van a hacer Se la van a llevar? ¿A los muelles que van a hacer? ¿A los muelles que van a hacer? La cabeza del Kunari Tío Que la estatua esa me mata Pero ¿Dónde se supone que está Isabela? Eh, eh, eh Ah, muy bien Vale Por aquí Como que mejor No No puedo jugar con Isabela ¿No? Ah Vale Con que esas tenemos ¿No? Coño Hemos terminado pronto con él Coño Hemos terminado muy muy pronto con él Me encanta Es que Isabela es súper divertida El pícaro en este juego Súper divertido Velasco sent word to Castillo He's on his way Let's look around first I want to know why he's in Kirkwall Fenris Ian there, of course Hmm Ahí hay en sigilo Me encanta, me encanta jugar con Isabela Me parece Bueno, es que Quiero, si tengo que enfrentarme a Castillo Y quiero jugar con él Tráfico de personas Tráfico de personas Tráfico de personas ¿En serio Isabela? ¿En serio? ¿No quieres matarlo? Esto es inesperado. ¿Con flores, tal vez? ¿O una caca? Veo que no era la única que jugaba hoy. Dime los documentos y puedes tener el chico. Y nunca lo escucharás de mí de nuevo. Lo prometo. Lo prometo a mi mamá. Dime los documentos. Isabela, no. No porque para empezar, está mal lo que está haciendo. O sea, quiero decir, se va a ir con los documentos y va a seguir haciendo el tratado de blancas. Y aparte, si vale, te dice ahora que no te va a buscar, pero cuando a él le convenga, te va a buscar. Y lo sabes. A parte de que me estás poniendo muy nerviosa, capullo, con tu acento tan extraño. Ahí está, ahí está. ¿Qué más queda? Me encanta, o sea, en serio, me encanta a Isabela. No veas como revienta, ¿no? Me ha quitado toda la vida de una cuchillada. Hice lo que debía. Lo sabe tan bien como yo. Ya, el fuego me la suda. Me da igual las trampas. Hemos completado entonces la misión. Habla con Isabela en el arco. No jodas, vaya por dios. Tengo que dar toda la vuelta para salir. Ah, no. Tengo que dar toda la vuelta. Tío, la trampa. Me están poniendo la piel de gallina. De verdad, me quiero ir de aquí. Déjame. Déjame. Pantellas de carga. Eternas. Oh, ya me tengo que ir al quinto pino. Chicana, podías haberte ido un poco. Oh, he subido el nivel. Podías haberte ido un poco más cerca. No. Qué más habilidades te pongo, Hawk. Pues nada, magia de sangre. Vale. A tope de power. Vale. Ahora tenemos el poder de la magia de sangre. Como si ya no tuviéramos suficientes problemas con... Como si ya no tuviéramos suficientes problemas con los templarios. Como para ahora, encima, utilizar la magia de sangre. De puta madre. Isabela, preciosa. Oh. Bueno. El cliente, o sea, el cliente, digo... Está bien de vez en cuando... Que te tengan miedo. El ojo de este. El ojo de este. Si, lo llevas claro. No. Yo también. Bueno. Amigas, amigas, tampoco es que seamos Isabel a reconocerlo, pero bueno, se puede hacer algo al respecto, a ver, vamos a ver a la fuga, que ahora mismo, ah no, misión principal, no, no recuerdo, diario, si, pasando, todavía no podemos ir a misiones principales. ¿Masacre en las minas? No, busca de Nazaniel, bueno, 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 el camino de las profundidades, hacía mucho tiempo que no viajaba aquí, demasiado diría yo. Sí, que sin gustarme, no, una mierda. Oh, engendros. Nazaniel. Yiiiii. Oh! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ya veo. El arquitecto era... ¡Ah, cierto, cierto! En la expansión de Dragon Age Origins, en Awakening, que nos enfrentamos con la madre de... la madre de no sé qué, la bicharraca esa tan horriblemente asquerosa, que estaba también el arquitecto, que era también un engendro tenebroso, que como que había desarrollado una inteligencia superior a la de los demás. La madre de la... es que no me acuerdo cómo se llamaba... bueno, sí. Le perdonamos la vida, porque realmente podía hacer grandes cosas. O sea, a nosotros nos ayudó a derrotar a la madre esa tan horrible. Y la cosa fue muy bien, ¿sabes? Y eso... no teníamos por qué matarlo realmente. Ahí está. ¿Quién es el arquitecto? Ahí está. ¿Quién es el arquitecto? ¡Ah! ¡Bartran! El hermano. No teníamos certeza de que su información era reliable, pero contactar a vos o a Varric fue considerado risco. Ustedes confiaron en mi corte de turncord de un hermano, pero pensé que hablar con nosotros era risco. ¡Eso es idiota! Fue en las primeras misiones. El hermano de Varric nos traicionó y nos dejó tirados. Todo por un pedazo de trozo delirio. Quiero... quiero esto. ¿Quiénes son los aliados? Parece que saben un gran problema sobre Darkfall. ¿Son estos aliados dwarves? No, no dwarves. Es complicado. Vamos a decir que vivimos en momentos extraños. Talila se sentirá aliviada. No puedo ir ahora. Cuando fuimos atacados, fui separada de la resta de mi expedición. Algunos de ellos todavía no pueden vivir. ¿En serio, Nathaniel? ¿A quién andas buscando? Rescataremos a tus amigos. ¿De verdad tenemos que ir? Odio este sitio, macho. Es que lo odio con toda mi ser. Además, aquí me encontré una araña gigantesca. No me gusta. Un montón de huesos. ¿Oye, vale? ¡Ja, ja, ja! La madre de la... Sigo dándole vueltas. En serio. La madre de la... ¿Qué? ¡Eh! ¿Yo te conozco? No vas a morir ¿De dónde los vas a sacar? ¿Tienes conseguido obtener explosivos de Qunari? Estas no son explosivos de Qunari Estas son los Dwarfes Y no lo olvides El cousin Dwarf hizo los explosivos De vuelta a Vigil Lo sabía Fueron las misiones secundarias de los explosivos Esto no podría ser ya duda Los locos de la pólvora Los locos de la pólvora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, ahí. Hemos subido de nivel. Si es que ya no sé qué más habilidades poneros. Os lo digo totalmente de corazón. No sé qué más habilidades poneros. Ya no me da la barra para más. Muy bien. Se supone que es por aquí. Hay demasiadas palancas. Y yo, o sea, quiero decir. ¿Por qué estoy usando a este hombre? Coño. Que ha muerto Fenrir. Me lo he cargado con la bomba. Ahí está. No tan mental. Cuidado con las áreas. Gracias. ¡Gah! ¡Gah! Era Anders Quítate Esto te lo quitas Estás usando mucho mana Vale, ¿y ahora qué? No te preocupes Yo te digo todo lo que tú quieras Ah, vale Faltaba uno Por el primer momento desde que he estado aquí No me senso un solo darksport Nos hemos ganado La ruta hacia la superficie debería ser segura ahora Porque de ti, voy a ver a mi hermana y mi papá Por favor, возьme esto con mi bendición Lo siento, no podía responder todas tus preguntas Adiós, majo Portador de silencio Muy bien Oh, el premio de Urbar Entonces la próxima misión Sería, seguía Quien necesita un rescate Que creo que era la de Aveline ¿Puede ser? Sí Sí, sí Pero eso va a ser en el próximo capítulo Vaya, pensé que habíamos terminado Pero no Bueno, pues eso Después de esta pequeña interrupción Lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo